Buenos días a todos, gracias por venir un año más a TechFest. Estamos en el track 3 y tenemos a Jorge del Casar que nos va a hablar sobre el futuro de las interfaces de usuario conversacionales. Y nada, muchísimas gracias por venir y adelante. Muchas gracias. Pues eso mismo, vamos a hablar de interfaces conversacionales. Pues primero me presento, llevo el área de estrategia e innovación de software en Kairos. Aparte soy Google Developer, Esperen, Web Technologies, Assistant, Microsoft, MVP y esas cosas, reconocimientos que te dan por ser un charlatán y por divulgar tecnología como estoy haciendo ahora aquí. Y nada, cualquier cosa que tengáis sobre WebDevelop, en Assistant y esas cosas pues estaré encantado de contestaros. Una pequeña introducción, Kairos es una consultora que siempre estamos buscando gente entusiasmada con nuevas tecnologías, así que si estáis interesados... Kairos, poco... Vamos a meternos en materia del tirón. Voy a hacer una pequeña introducción sobre los asistentes conversacionales, luego unas tips, buenas prácticas y esas cosas. ¿Quién está familiarizado con los asistentes virtuales? Poquita gente, un par de ellos. Bien, eso es bueno porque así podemos contar todo desde el principio. Bueno, pues los asistentes es el nuevo boom que está llegando, ha ido evolucionando y ahora tenemos la tecnología suficiente como para hacerlo mejor que lo que estábamos haciéndolo antes. ¿Recordáis cuando llamáis y dicen si quieres hablar con no sé qué, Pulse 1, si quieres hablar Pulse 2? Pues estamos más o menos en el mismo estado pero con Machine Learning, que es mucho más guay porque en lugar de decirle si quieres hablar con un agente, Pulse 1, si quieres hablar con facturación, Pulse 2, el usuario puede decir quiero hablar con facturación y la máquina le entiende. Vamos, un puntazo. ¿Dónde están estos asistentes? Pues lo tenemos desde SmartWatch hasta en el coche. ¿Quién tiene Android Car instalado en el móvil? Probarlo, es genial. Luego Google Home en casa, conoceréis también Alexa, ahora el nuevo de Apple, el HomePod. Y en los teléfonos pues tenemos desde Siri, Cortana, OK Google y creo que ya el teléfono. Entonces ahí, para que os hagáis la idea, por ejemplo, Google Assistant está en más de 400 millones de dispositivos y creciendo, ahora ya Vosé lo ha incluido porque tienen un SDK y lo han incluido en los cascos, entonces directamente pulsas un botón en los cascos, hablas y ya lanza el assistant, televisiones, hasta en iOS. Así que, ¿qué entendemos por asistente virtual? Pues es una conversación entre tú y Google o tú y una máquina que te ayuda a hacer las cosas mejor en nuestro mundo. O sea, que si no lo hace mejor o tardas más haciéndolo con voz, lo haces con interfaz gráfica. Eso redunda en que tenemos que optimizar esa conversación, que luego os voy a dar unos tips. Pero así en grandes rasgos también, cómo funciona, os voy a contar cómo hacer aplicaciones, porque el assistant es de Google, el Cortana es de Microsoft y Siri es de Google y Alexa es de Amazon, ¿vale? Es de ellos y te puedes meter, en Google Assistant puedes hacer aplicaciones para terceros, en Cortana también y en Alexa también. Y en Google todavía no he descubierto bien cómo, porque creo que lo puedes hacer con una aplicación instalada, no sé, ¿vale? No he investigado todavía mucho. Pero más o menos todos funcionan ahora mismo de la misma manera. El usuario hace un input a el cacharro que sea, ese cacharro detecta que quiere hablar con tu aplicación, por lo tanto te delega la pregunta a ti, tu cacharrito empieza ahí a procesar, devuelve una respuesta y el cacharro en cuestión lo dice o lo muestra o como sea, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a enfocar hoy en la parte de allí, del fondo. No me muevo mucho, para que no os vuelva locos. ¿Por dónde empiezo? Pues hay un flujo que recomiendo siempre y el punto amarillo es el más importante en las interfaces conversacionales. Empezamos por diseño, luego obviamente hay que desarrollar y desplegarlo. ¿Vale? El diseño es primordial. Nosotros estamos acostumbrados como desarrolladores a decir, tengo esta idea y me pongo a picar código. Y luego ya si hago un workflow de si pasa esto, hago esto, tal, te haces tu diagrama y dices, ¡buah! Ya está. Y te pones a picar. Con las interfaces conversacionales lo puedes hacer, pero te recomiendo que no lo hagas. Porque cuando avances y lo pruebes con usuarios te vas a dar cuenta con que lo que tú habías pensado no lo hace nadie. Es tu conversación. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Dejar claro que la interfaz gráfica es totalmente diferente a la interfaz conversacional. Un usuario en una interfaz gráfica, tú le puedes dar un chorro de datos y una web ahí con toda la información y el usuario ya va saltando de un lado a otro a buscar su información. Súper fácil es hacer una interfaz visual. ¿Vale? En las interfaces conversacionales el usuario se siente prisionero de vuestra conversación. Prisionero, entre comillas, tenerlo en cuenta que... Pero si tú hablas hasta que el bot no termina de hablar o el usuario termina de leer lo que le hayas puesto, el usuario no puede continuar la conversación. Entonces, es como un... Tienes que irle guiando, vas poco a poco y el usuario hasta que... Pues eso, se siente como... Joder, a ver si termina de hablar para yo decirle lo que realmente quiero, que no me ha entendido. Y a ver si ahora esto. Y ahora ya sé que me vas a preguntar por no sé qué. Sí, el tiempo en Madrid. Y estos 20 grados. Y no sé qué. Entonces, es como que tienes que guiarle. Por lo tanto, tienes que ser conciso en los mensajes. Tienes que ir al grano. No puedes darle un chorro ahí de un minuto hablando, el assistant, porque el usuario se te va a dormir en el camino y a lo mejor le estás dando información que no ha pedido. ¿Vale? Entonces, os voy a dar el top 3 de trucos de diseño. Lo principal. Crearos una persona. Una persona es la interfaz gráfica que va a tener vuestro bot. ¿Vale? Como no tenéis interfaz gráfica, es una voz, lo único que tenéis. Pues lo único con lo que podéis jugar o con lo único que os puede reconocer el usuario como marca y como un valor diferencial es el tono. La forma de hablar. Al final tenemos que aprovecharnos de que es una voz y no es texto. Por lo tanto, le puedes dar tono, puedes jugar con otra forma de... No tienes que ceñirte al lenguaje escrito, sino que puedes meter sonidos, puedes hablar rápido de repente o más lento en función de la información que estés dando. No sé. Tienes muchos más argumentos que con el texto solamente tienes negrita y cursiva. Ahora, así, hablando, resumiendo mucho, pues con la voz, aprovechate de eso. Si el usuario, yo qué sé, si estás pidiendo una pizza, por ejemplo, pues puede ser un poco jocoso porque es un momento divertido pedir una pizza. Es un momento en el que el usuario no tiene presión, no necesita hacerlo rápido. Es como, pues que tengo hambre. Pues de qué quieres la pizza hoy. El pepperoni está buenísimo. No sé qué, ¿no? Puedes tener un humor diferente. Sin embargo, si le estás, eres un recomendador financiero, pues hombre, el decir no pasa nada, has perdido 10.000 euros en esta inversión, pero no te preocupes en la siguiente... Pues hombre, a lo mejor al usuario no le hace gracia, ¿vale? Entonces tienes que decir, es diferente la persona para pedir una pizza y la persona en la que depositas tus ahorros, ¿vale? Por poner así dos ejemplos diferentes. Así que la persona es vuestra marca. Por lo tanto, cuidarla, definirla bien, qué tono queréis dar a la conversación a ese bot, ¿vale? Es como el diseño de la interfaz gráfica. Otro punto, pensar fuera de la caja literalmente. Lo que os comentaba antes de que hacemos nuestro diagrama de flujo y demás, pues pensar más allá. No una conversación más o menos se adapta a un diagrama de flujo, pero no exactamente. Y aquí, os quiero dejar una pregunta, sí, os voy a lanzar una pregunta y que la penséis en casa. Ahora mismo, os he dicho antes que decíamos lo de, si quieres hablar con facturación PulseL1, si quieres hablar con un operador PulseL2, eso es un comando. Quiero ejecutar, hablar con operador. Anda, seguro que si queréis hablar con operador, a un asistente le decís, hablar con operador, hablar con facturación. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿vale? Son comandos. Ahora mismo estamos en un punto en el que las interfaces conversacionales, los chatbots, todos los frameworks, todo lo que hay relacionado con el chatbot, lo único que te mete es Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural para inferir qué comando es el que quieres ejecutar. Pero todo se reduce a comandos. ¿Vosotros os imagináis una conversación entre dos personas a base de comandos? O sea, por debajo más o menos es cómo te llamas, es un comando, quiero tu nombre. Por debajo puedes ejecutar, dame tu nombre. El otro dice, soy fulanito y tú, mierda. Bueno, me has devuelto el comando, yo también lo tengo que tener implementado. Yo soy Jorge. Dices, ¿ahora qué comando lanza él? Si yo le he dicho soy Jorge, él tiene que estar preparado para cuando me digan soy Jorge decir otra cosa. Entonces llega un momento en el que la conversación no es tan trivial como comando, respuesta, comando, respuesta, sino que podemos empezar a hablar de múltiples contextos. Yo os estoy hablando de esto y digo, ah, por cierto, como os decía antes, lo de la persona es súper importante definirla. Y la máquina se queda como, ¿por qué ahora, si estábamos hablando de pensar en una caja, ¿por qué ahora me hablas de persona, me has descuadrado? Perdona, no te he entendido. ¿Puedes repetirlo? Sí. ¿Cómo defino a la persona? Ah, vale, ya hemos cambiado de contexto. Pues ahora, vale, entonces os dejo ahí la pregunta de, ¿y si inventamos, nos ponemos a pensar en otra forma de programar o en otra forma de gestionar las conversaciones que no sean por comandos y que, no sé, llevemos múltiples contextos, múltiples hilos que tú tengas, todos los comandos ponderados en proporción por Machine Learning, cuánta probabilidad hay de que vayas por ese camino, pero que eso se vaya recalculando continuamente y que tú en un momento, según los parámetros que estabas obteniendo o de la información que vayas teniendo, vayas cambiando de un comando a otro y que cuando tú decidas que ese flujo de conversación ha terminado, le puedas decir al framework, comprímeme toda la información, hazme un resumen. Y que el framework te diga, toma, como resumen, esta es la información de todo este flujo de información que lleváis hablando una hora, la máquina y tú, y que te dé el resumen de lo importante, porque durante esa conversación el usuario ha podido opinar una cosa, luego cambiar de opinión, luego otra, luego volver, y entonces dices, no, resúmemelo este comando, aíslame de todas las variables que no necesito para este hilo y dame lo que realmente necesito para este hilo. Ahí lo dejo si tenéis tiempo y ganas, le damos una vuelta. Por eso pensar fuera de la caja, ahora estamos como encajonados en comandos, pero si queremos evolucionar esto hay que llevarlo un paso más allá, ¿vale? ¿Me habéis seguido? Si tenéis preguntas en el medio, cortadme y así lo hacemos más dinámico, venga. ¿Y el bot de IBM no sabes? Whatsapp. ¿No consigues a... Hay bot, pero luego al final, o sea, yo voy más, o sea, toda la parte de Machine Learning y procesamiento y todo eso está súper bien. Eso sí que tú le defines todos los intents que quieras definir en tu aplicación y él te elige cuál es el mejor y, por ejemplo, Luis de Microsoft incluso te devuelve toda la lista por orden de peso y te dice, oye, el primero es este, pero que sepas que este es con un 80% de acierto, pero este es con un 60% y este es con un 20%. Ahí te lo dejo, por si lo quieres coger, ¿vale? Pero luego al final tú lo que haces es, me ha valido el de 80%, el más pesado, pues yo ejecuto esa acción. Y ya está. Y es, ahora el usuario ha dicho no sé qué, ¿cuál es el siguiente intent que me ha dado? Este, con un 85% de éxito. Vale, pues ejecuto esta acción. Yo voy más a jugar con el resto de intents que no han sido los más puntuados, pero que los tenga en cuenta para irles metiendo en su contexto información que estoy sacando del contexto actual. O sea, mantener un contexto y poderlo usar a lo largo de todo el desarrollo. Y todo eso, pues, trabajarlo ahora mismo es súper tedioso estar manejando contextos, que te cambian el intent, cuando estás en medio de un intent no puedes saltar. Si yo, por ejemplo, te digo, quiero pedir una pizza y tú me respondes qué ingredientes quieres, digo, no, prefiero hamburguesa. Ya estás jodido, estoy en qué ingredientes quieres. Entonces voy a coger, voy a intentar buscar ingredientes en esa frase, pero ya no puedo saltar al otro. O sea, eso es, puedes hacerlo, pero ya te cuesta porque no está preparado, ya no me está devolviendo. A lo mejor en ese momento digo, oye, estoy detectando que no me has dado ingredientes, voy a probar con el segundo intent a ver si en ese sí que consigo algo. Y entonces en ese lo pruebas y dices, ah, coño, perdón, que estabas hablando de cambio de pizza por hamburguesa, pues entonces voy a reiniciar el flujo, ¿vale? Entonces eso es, son casuísticas de la conversación que pasa y programar eso ahora es un poco tedioso, creedme. ¿Contesto? Otro punto, súper importante, no hay errores en una conversación. Si él me ha preguntado, a lo mejor había ruido o ha hablado bajito o algo, pero yo te digo, perdona, no te he entendido. O que des un error y le cuente, yo qué sé. O te diga, no sé cómo responderte a eso. Realmente no es que no sepa, es que no le he oído. Entonces hay que intentar decir un, no te he oído, puedo ayudarte con estas otras cosas, como diciendo, o intentar ver que esos errores, convertirlos en oportunidades para volver a traer el flujo hacia donde tú quieres. Porque si no, se te va la conversación de madre, empiezan a dar errores, el usuario quiere decirte una cosa, tú le dices, perdona, ¿puedes repetirlo? El usuario te lo va a repetir exactamente igual. Si no lo has entendido la primera, no lo vas a entender la segunda. Entonces, dile, perdona, con eso no te puedo ayudar, porque realmente tú lo has entendido. Otra cosa es que no sabes hacer algo con esa frase. Si yo soy una, esta de pizza, si me dices, quiero comprar un coche, te diga, perdón, no te he entendido, ¿puedes repetirlo? Quiero comprar un coche. Vas a seguir sin entenderlo. O sea, es, no, no puedo ayudarte con eso. ¿Quieres una pizza? Intenta decirle, sí, quiero una pizza. No, porque el usuario te va a repetir 20 veces lo mismo. ¿Vale? Una vez que hemos terminado los tres tops de diseño, ya nos ha quedado claro cómo diseñar, que es súper importante, porque la conversación es infinita. Entonces, hay que diseñarla bien para que el usuario no se te vaya de madre. Y ahora, un top 5 de buenas prácticas a la hora de diseñar. Perdón, se me ha... Es kick-off de conversation, que es que la pantalla debe ser diferente y se ha descojonado un poquito. ¿Vale? Entonces es lo que hemos dicho antes. El usuario entra a tu aplicación, pues introdúcete y dale unas opciones de primeras. Hola, bienvenido a kilómetros de pizza. ¿De qué quieres la pizza? O vamos a pedir pizza hoy, ¿no? Alguna cosa así como, preséntate, porque el usuario ha caído ahí por error o lo que sea y te empieza a preguntar por coches o por créditos financieros, porque en vez de decir pizza ha entendido, yo qué sé, otra cosa, el assistant o Siri. Como el vídeo ese... ¿Habéis visto el vídeo que dejan a una niña a jugar con el Alexa y le dice, le pide unos dibujos en YouTube o algo así y le conecta con porno? Y dice, ok, no sé qué, abriendo páginas porno o películas porno. Y el padre, ¡no! ¿Cómo frena? ¿Vale? Hasta que te invocan tu aplicación, previamente ha habido otro machine learning, otro bot, que ha entendido que quiere tu aplicación, pero realmente el que se ha equivocado es el anterior y ha llegado a tu aplicación por error. Entonces, preséntate, di qué haces, si el usuario es nuevo, pues di qué opciones puede hacer. ¿Vale? Luego, cuando el usuario ya es recurrente, no seas pesado. Ya sé que he entrado en... Quiero una pizza. Entonces, no le digas, ¿quieres una pizza? Es como, ya sé que quieres una pizza, he entrado a posta. Es la cuarta vez que entro hoy. ¿Vale? Entonces, eso. Dale ahí unas pistas. Otro punto, guía al usuario. Uy, el texto de abajo era del anterior. Eh, guía al usuario. Si el usuario sabe lo que quiere, te lo va a pedir. Otra cosa es que no sabe cómo, te lo va a pedir. O no sabe qué tiene que hacer, cuál es el siguiente paso. Eso lo sabes tú. Entonces, guíale. ¿Quiero una pizza? Ok. ¿De qué tamaño? Pues ya le vas guiando, porque no va a saber qué tiene que decir. Quiero una pizza mediana. O quiero una pizza familiar. Es, quiero una pizza, pues, venga, voy a pedirle más información sobre la pizza. Si, eso. Luego los ingredientes, vas guiándole en qué preguntas puede hacer en cada momento. Eh, para evitar que te diga cosas que no vienen a cuento y te descojone la conversación, porque ya de repente no, oye, no te he entendido, te puedo ayudar con pizzas, tal. Ya, volver a meter al redil al usuario es complicado. Y aquí el usuario, tener en cuenta que el usuario sabe lo que quiere, tienes que confiar en lo que te ha dicho, errores de speech to text, de voz a texto son menores, está bastante conseguido el sistema. Entonces, lo que a ti te llega y lo que tú has interpretado es lo que el usuario ha dicho. Si has interpretado algo mal, ha sido tu culpa, no la del usuario. Entonces, el usuario sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere y tienes que confiar en lo que te dice el usuario. No delegarle el error a él para obligarla a que te lo diga de otra manera. Es, el error es tuyo, arréglalo como puedas, ¿vale? Entonces, por eso es el guiarle. En algún caso de duda, pues le fuerzas a que te responda una pregunta que tú quieres que te responda. Esto, sé cooperativo. Intenta ser proactivo en una conversación. Yo no me quedo aquí de, ¿tenéis preguntas? Sí, esto. Pues sí. No. Es como, sí, pero además puedo ayudarte con esto. O, oye, a lo mejor te interesa este otra cosa, ya que me has preguntado por esto, a lo mejor te interesa eso. Una conversación más natural que simplemente preguntas y respuestas. Tenéis que tener en cuenta, a la hora también de diseñar vuestra aplicación, que hay muchos entornos. No es lo mismo que yo esté sentado en el sofá con mi altavoz inteligente en la mesita y simplemente diga, cuéntame un chiste, o qué puedo ver esta tarde en la tele, alguna pregunta trivial en la que estoy relajado, tengo tiempo, te puedes enrollar, a otra situación en la que estás en la calle, esperando al autobús, hay ruido, estoy preguntándote por el autobús, no lo oigo bien, o a lo mejor tengo prisa. Son entornos diferentes, por lo tanto, tienes que amoldarte a ese entorno o dejar claro cuál es el entorno que deseas para tu aplicación. Si tú eres en una aplicación de crucigramas, obviamente, bueno, crucigramas en un asistente es complicado. Si eres una aplicación de, yo qué sé, un juego de cualquier cosa, de adivinanzas, pues eso suele ser un entorno relajado, en casa, que tengo tiempo, ¿vale? Si no, le puedes preguntar al usuario si te quieres amoldar es, oye, ¿de qué tiempo disponemos? Pues estoy de cinco minutos, ¿vale? Pues te voy a hacer una adivinanza fácil o una adivinanza rápida. No, tengo toda la tarde. Pues te vas a hinchar, te voy a poner la más chunga, para que estés pensando toda la tarde, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta eso, por temas de ruido, por temas de cómo está el usuario, si quiere la información rápida o tiene tiempo. Entonces, ser conscientes de cómo usa el usuario vuestra aplicación y tenerlo en cuenta a la hora de diseñarla. Y súper, súper importante, estar siempre dispuestos a ofrecerle ayuda. Como he dicho, el usuario sabe lo que quiere, lo que no sabe es cómo usar tu aplicación. Entonces, si tú llegas a una aplicación, en la bienvenida tú le has dicho, oye, ¿puedo ayudarte a pedir pizza? ¿De qué tamaño quieres la pizza? O bueno, venga, vamos a pedir una pizza. O sea, ya sabe que la frase va a ser, pues, quiero una pizza, me gustaría comer pizza, o quiero ordenar una pizza, alguna cosa así. Entonces, ya le has ayudado. Pero en algún momento puede pasar que el usuario te diga algo por error, o que lo típico de, ¿quieres que dónde te la envío? Y cojas, o bueno, ¿qué tamaño quieres? Y lo digas, ¡hey, colegas! ¿La pedimos grande o pequeña? Y el assistant lo coge y te dice, ¿grande o pequeña? Y te dicen, ¿cómo que grande o pequeña? ¿Grande o pequeña? Pero no me digas las dos cosas. Entonces, esas cosas pasan porque el micro se queda abierto, el otro responde. O en el cine, la sesión de las siete o de las ocho. Cariño, ¿vamos a las siete o a las ocho? Cariño, ¿vamos a las siete o a las ocho? No, eso no, no lo cojas. ¿Vale? Entonces, en algún momento es, parece que no te he entendido. ¿Quieres que te ayude? Di ayuda. Así que, estar dispuestos, siempre mensajes de qué puedo preguntarte, me puedes ayudar, cómo te uso, esas preguntas, tener preparado ese intent para responder. ¿Vale? ¿Qué más cosas? ¿Alguna duda sobre diseño? Los nuevos tendréis mogollón, luego lo veis en el vídeo grabado. Gracias por venir. Nada de dudas del diseño, ¿seguro? Cuando os pongáis, os saldrán. Como os decía, herramientas de Machine Learning, estas y más. O sea, eso es relativamente lo fácil, ¿vale? De todo esto. Una vez que ya el Machine Learning está tan avanzado, es muy fácil decir una frase y reconocer patrones o reconocer palabras que tú quieres. Quiero una pizza con queso, pepperoni y piña. Por el pepperoni en la piña, no porque la piña está en la pizza, es por la mezcla. ¿Piña en pizza, sis? ¿Peperoni en la pizza? El caso es que en esa frase de quiero una pizza grande, mediana, con queso, pepperoni y jamón, es muy fácil, entre comillas, coger el tamaño de la pizza y coger los ingredientes. Luego hago una demo para que veáis que es muy fácil. Vale, entonces es gracias a todas estas herramientas, que ya unas te lo van a dar de una manera y de otra. La mayoría exponen una API a la que tú le mandas la frase y ellos te devuelven lo que han analizado. Obviamente en la plataforma vas a tener que decir qué quieres sacar de esa frase. Quiero sacar ingredientes y para mí los ingredientes son esta lista de cosas. O hay incluso modelos entrenados como direcciones, números de vuelo y esas cosas. Entonces tú le dices, quiero sacar de aquí un tiempo, quiero sacar una fecha. Y ellos te lo sacan y te lo dan. ¿Vale? Es muy fácil. Pregunta por aquí. ¿Todas esas herramientas que tienes ahí son herramientas que corren en el cloud de alguien? Sí. Sí, todas. Todas son en cloud. ¿Vale? Y eso, funcionan de esa manera. Tú te metes, defines tus intents, que es lo que he dicho, los comandos. Defines qué parámetros quieres sacar de cada frase. Puedes definir tus entidades. Y ya. Y entonces le mandas la frase y ellos te devuelven el JSON con todo lo que han sacado. De hecho te sacan el JSON. Por ejemplo, Luis te saca el JSON con eso. Con los porcentajes. Es decir, este intent con un 80, este con un 20 y este con un 10. ¿Vale? Suele ser por volúmenes de llamada. La mayoría de ellos. Sí, todos. Dialogflow tiene una versión gratuita. Está limitado el volumen. Watson, no sé. Aquí tenemos a alguien de IBM que nos lo puede decir. Y suele ir por volumen. Y además en plan de mil llamadas, es bastante barato porque se suelen hacer muchas llamadas. ¿Qué más tenemos? En el otro lado, una vez que ya hemos analizado la frase y tenemos lo que queremos hacer, hay que programar. Entonces ahí he puesto unos casos. Action SDK, que es de Google. Dialogflow App, que también es de Google. y Microsoft Bot Framework, que es de E. ¿Vale? Sinceramente, he empezado a probar Microsoft Bot Framework y me gusta más que Dialogflow. Y voy a decir por qué. Esto que os comentaba antes de vamos a conversaciones y tal. He visto que queda más organizadito el código. Tú puedes crear una conversación con un diálogo y puedes iniciar diálogos, que es lo de quiero una pizza. Pues voy a iniciar el diálogo de comer pizza. Entonces ya puedes crear otro diálogo que es obtener tamaño. Y entonces ahí te defines todas las preguntas que tienes que hacer para conseguir el tamaño de la pizza. Y en caso de que no sea uno de tus valores, pues vuelves a iniciar ese diálogo. Entonces queda bastante ordenado que en Dialogflow App, pues no, no. Simplemente te ayudan a hacer la respuesta que le tienes que dar al asistente. ¿Vale? Pero a la hora de orquestar o arquitecturar tu código, no te ayuda una mierda. Entonces mola más el otro. Pero contrapartida con Luis, pues no he sido capaz de juntarlos. O sea, se puede, pero no me entero. Y además el Bot Framework tiene un emulador super guay también en el escritorio, que lo puedes tirar contra tu localhost sin hacer grandes cosas. Y con Dialogflow te cuesta un poquito más porque lo tienes en Cloud Function las funciones. Entonces tienes que simular el post que te hacen a tu petición y es más lioso. Aquí os dejo una tabla comparativa con millones y millones. Esto solo está oculta, es infinita. Por si os aburrís, podéis mirar tu, 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 todo eso. Y con varios temas, feature, plataforma, detalles técnicos, licencia, lenguajes, idiomas y todo eso. Pues ahí comparáis. Este es un dibujo como el otro que os he enseñado, pero un poco más complejo y basado, por ejemplo, en Dialogflow con Cloud Function y Firebase y todo ahí en la nube, serverless, for the win. ¿Cómo funcionan las aplicaciones de terceros en Google Assistant? Tú le dices, ok Google, hablar con Superpizza. Detecta el nombre de la app y entonces ya pasa al Google Assistant, desde cualquier dispositivo pasa al Google Assistant, ahí hay un ranking de, pues eso, de qué has dicho. Ha detectado el nombre de la aplicación y entonces dice, ah, pues entonces te lanza a ti el, oye, que te han invocado, empieza. Y tú, y ellos ya dicen, ok, aquí tienes la aplicación, fulanito. Y ya puedes empezar tú a trabajar. Y a partir de ese momento, ellos directamente el único trabajo que hacen es paso de hablar a texto. Y ya te pasan el texto a ti, ¿vale? Entonces tú, este texto que he conseguido desde mi altavoz o desde mi asistente virtual, me lo pasan a Dialogflow, Luis, todos los que he puesto ahí, Watson, lo que sea, tú se lo pasas a esos, ese texto, de ahí sacas el procesamiento del lenguaje natural, intentas inferir qué es lo que está diciendo el usuario, cuál, qué intent machea y sacar los parámetros que son. Pero eso te lo dan todo, la nube, tú solo defines y ellos te lo hacen todo, ¿vale? Por eso decía que esa es la parte fácil, lo difícil es diseñarlo, ¿vale? Pero eso ya los algoritmos de Machine Learning están súper entrenados para estas cosas. Siguiente paso, te llega a ti el intent, a tu cloud, a tu cloud function, a tu App Engine, a tu Azure, a tu lo que sea, donde lo tengas montado y desplegado y procesas la información, si quieres miras en base de datos, Firebase o la que sea y empieza el camino de vuelta de, vale, ya he obtenido la información que quería, proceso la respuesta y tú le pasas un texto y ellos se encargan de hacer un texto speech para decir lo que tú has dicho, ¿vale? Y ya está, y este bucle lo haces tantas veces como seas capaz de mantener al usuario en tu aplicación. Os voy a hacer una, no sé cuánto, hasta aquí la tengo, hasta en punto, ¿no? Sí, hasta en punto. Venga, siete minutos, sí. Una demo súper rápida para que veáis la parte de Dialogflow. Se crea un nuevo agente, TechFest, vamos a poner idioma español por aquello de que es más fácil, me creo un proyecto nuevo y para adelante. Muy importante, crearos, si vais a usar Dialogflow con Action on Google, crearos el lenguaje base, el que vayáis a usar como lenguaje base, o sea, es vuestro primero. Si vais a lanzar primero la aplicación en español, no digáis, bueno, lo hablo en inglés, luego ya lo traduzco al español, abridlo en el que toca primero, porque si no, tu lenguaje base siempre lo tienes que enviar a probar, entonces, si habías empezado por un lenguaje que luego dices, bueno, al final el inglés no, las cago, te toca borrar el proyecto, volverlo a crear y todo desde cero. Me ha pasado. Bueno, pues tenemos aquí el este, creamos un, bueno, vamos a definir primero las entidades, vamos a hacerle la aplicación fácil de las pizzas, y yo aquí tengo el internet name que son ingredients, ¿vale? Y aquí pues tengo pollo, peperoni, que un sinónimo es chorizo, por si acaso, no es lo mismo, pero la gente lo llama, ¿vale? Piña, por eso, por supuesto, ¿vale? Jamón, ¿vale? Entonces nos hemos puesto unos, ¿vale? Y le podemos decir, venga, aprende tú solo, ¿vale? Guardamos. Y ahora nos creamos un nuevo intent, diciéndole que este es un order para una orden. ¿Ven? El usuario... ¡Ostras! Esto me lo cambian y me vuelen loco. ¿Por qué me sale esto? Bueno, vamos a añadir frases. ¿Cómo puede el usuario...? Esto es un ejercicio súper guay que tenéis que hacer antes, que es la parte de diseño. Vamos a hacerlo bien y volvemos al principio de la conversación. A mí se me ocurre decir, quiero una pizza, ¿vale? ¿Cómo pedirías una pizza, Rey? Comida. Comida ahora, ¿vale? Sí. Hay gente más cromañón que otra y es lo que ha. ¿Vale? Entonces, puedes decir, me gustaría una pizza, hoy quiero cenar pizza, quiero comer pizza, no sé, empezáis a pensar y os salen doscientas y si pregunto a las n personas que hay aquí, ¿50? ¿40? ¿Vale? Os saldrían casi 40 frases. Mi recomendación, meter todas las que se os ocurran y 10 más. Preguntar a amigos, compañeros y tal, ¿vale? Entonces, bueno, teníamos que haber hecho el diseño de la conversación, pero eso nos lo pasamos porque es un ejemplo rápido, ¿vale? Quiero pizza, quiero comer pizza. ¿Vale? Todo esto, le añadimos los parámetros, aquí no hemos dicho ninguno, pero el usuario quiere una pizza con queso, te lo puede decir directamente, pues quiero una pizza con queso. Bueno, una, bien, está bien, quiere una, porque si dices dos, dices, vale, bueno, tiempo no es realmente, entonces esto le tienes que decir que esto no es tiempo, que esto es un number, ¿vale? Y, además, esto no me lo ha detectado y esto es un ingrediente, ¿vale? Y, ¿qué más? Pues quiero, quiero una pizza de piña. Ya habéis visto que el D es nuevo, ¿vale? Antes he dicho con, entonces, ¡hostia! Me ha conseguido piña directamente, ya como ingrediente, súper guay. Vale, aquí tengo el número de pizzas que quiero y los ingredientes. Los ingredientes, además, no es solo un ingrediente, pueden ser múltiples, por lo tanto, le digo que es una lista, los ingredientes son obligatorios y el número de pizzas también es obligatorio, ¿vale? Al ser obligatorio, ya este cacharro directamente te dice si le faltan esos parámetros, te indica que le puedas definir un mensaje de prompt para solicitarlo. Entonces, ¿cuántas pizzas quieres? y aquí puedes responder varias veces, cosa que recomiendo porque así parece menos máquina. Si siempre respondes lo mismo, eres una máquina. ¿Cuántas pizzas? ¿De cuántas estamos hablando? No sé, ya depende del tono que queráis, pues dais varias opciones, ¿vale? Si la pizza tuviera nombre, ¿cómo mapeas el nombre a la pizza? Esto es una entidad, creas entidad, que son los tipos de pizza y eso a lo mejor sería otro intent o directamente lo metes aquí como order también, pero luego, no sé si me da tiempo, son I50, no, me ha quedado un minuto, no me da tiempo, pero luego te lo cuento, ¿vale? Esto, si yo ahora quiero, eh, tengo, eh, quiero pizza de piña y queso. Mierda, no me ha cogido el queso, pero se lo decimos que lo coja, ¿vale? Ya, ingredientes, guardamos, si empieza a entrenar y seguramente queso aparecerá aquí luego, ¿vale? Porque le he dicho que aprenda y ahora yo le digo, eh, hambre, pizza, pizza, pepperoni, eh, mierda, ¿ves? No hay errores en la conversación, ahí hay que programar un, ¿de qué quieres la pizza? Bueno, realmente ha dicho, ¿cuántas pizzas quieres? Ya la has liado, porque ya no, bueno, le dices una y entonces te dice, bueno, como no he definido el internet, me lo dice en inglés, ¿qué ingredientes? Y dices, coño, te he dicho pepperoni, pepperoni. Y ya tenemos aquí que quiero una pizza de pepperoni y tengo un JSON en el que me ha dicho que el agente, la query, tu, 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 bueno, donde está aquí el intent, aquí, intent name order y con los parámetros ingredientes pepperoni y number 1. ahora eso, os toca programar por detrás y hacerlo, ¿vale? Esto me lo salto, lo distribuíos con Action on Google en caso de Google y aquí tenéis Codelab para que sigáis practicando y aprender más y esas cosas. Muchas gracias en tiempo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Pregúntalo de las pizzas de tipo. Bueno, pues parece que no. Perfecto, no sé, allí al fondo. Espera, 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 que no te oyen en casa. Puedes saludar a tu mamá. Hola, buenas. ¿Nos puedes dar un ejemplo del mejor chatbot en España, en tu juicio? ¿Mejor chatbot? ¿Actualmente? ¿Qué entendemos? Español. Es que chatbot hay infinitos, hay mogollón de empresas que tienen chatbots. Si hablamos de asistentes, entre Google, Assistant, Amazon Echo, Siri, ¿Y tal? Pero merecero a una app. No las he probado todas. Es difícil y en español no tengo suficiente parque de bots como para decir este es el mejor. ¿Alguien más? En el diseño de la aplicación ¿cómo se entrelaza en el contexto? Por ejemplo, ¿cuál es la montaña más alta? ¿Dónde está? Eso, aquí tenemos una opción que son los contextos que lo puedes definir también en programación, pero si yo aquí que quiero que lo que me haya sacado order context, por ejemplo, ¿vale? Yo lo guardo y ahora todo esto va a tener una vida de cinco procesos, o sea, durante cinco preguntas o cinco interacciones con el usuario se va a acordar y cuando yo le diga quiero una pizza de queso y pepperoni aquí te crea el contexto bueno, no ha pillado el número cuántas pizzas quieres quiero una y aquí me ha metido el contexto order context que si veo en el este tengo aquí el contexto que es el nombre order context el número los ingredientes y bueno, lo original de cada una de las variables y este contexto luego ya le puedes cambiar el life span en programación para olvidarlo puedes añadir contexto tuyo en programación ¿vale? para que en la siguiente lo sepa además puedes invocar los intents puedes lanzarlos o bien por frase o bien por evento y si quieres puedes obligarle a que haya un contexto previo si no existe ese contexto ese intent no se invoca porque no existe el contexto ¿vale? por ejemplo si tú tienes el intent delivery tiene que venir con el contexto order context si no ese contexto nunca se va a invocar porque me falta información sobre sobre eso entonces ese contexto lo metes y ya a partir de ahí como que desbloqueas otro grupo de intents venga dejemos al siguiente ponente luego os hablamos ahí fuera si queréis que me abruban tantas preguntas gracias aplausos aplausos aplausos